El 5 de enero de 2023, marcó un capítulo crucial en la saga familiar de los Guzmán. Ovidio Guzmán López, conocido famosamente como Ratón y heredero del notorio El Chapo, enfrentó su segunda detención en solo cuatro años en Cacán. A pesar de los confines de su celda, su voz resonó fuertemente en un mensaje de video críptico, dejando a muchos intrigados. En este tenso drama, un misterioso mensaje de cinco letras llegó a través del distrito de Jesús María en Cacán, mientras las fuerzas de seguridad cerraban rápidamente sobre la figura enigmática. La reputación de Ovidio como miembro clave del cártel lo convirtió en un objetivo principal para las fuerzas del orden. A pesar de la liberación previa provocada por amenazas del cártel, la decisión del gobierno de resguardar vidas inocentes resultó en su captura. El revuelo en la región se intensifica a medida que la especulación corre desenfrenada sobre el contenido de este mensaje críptico. La comunidad está llena de teorías y conjeturas, generando una mezcla potente de miedo y curiosidad. El misterio detrás de esas cinco letras ha cautivado a la población, desencadenando debates y conversaciones en cada esquina. Mientras tanto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó audazmente que la decisión de liberar a Ovidio fue un acto para proteger a los ciudadanos del fuego cruzado letal y prevenir más pérdidas de vidas inocentes. Sin embargo, la intriga persiste, dejando a la nación en vilo mientras esperan el desarrollo de este cautivador y de alto riesgo relato, en un intento por evitar una escalada de violencia. El gobierno actual optó por una estrategia distinta a la de las administraciones anteriores. La premisa fundamental es clara. Buscamos evitar pérdidas humanas y deseamos la paz. Sin embargo, este acontecimiento ha marcado profundamente la imagen de la administración. Como líder de la nación, López Obrador se ha propuesto enmendar esta situación. ¿Cuál crees que es el costo aceptable para preservar la paz en situaciones de alta tensión como esta? La confrontación entre las fuerzas gubernamentales y los miembros del cártel ante la decisión de Ovidio fue un trágico episodio. Como era de esperarse, el cártel se resistió al arresto, desatando un violento enfrentamiento. El saldo fue desgarrador. Diez soldados valientes perdieron la vida en este enfrentamiento, junto con 19 individuos vinculados a la pandilla. Además, la violencia dejó un rastro de 35 militares heridos, una cifra que subraya la ferocidad de la contienda. En un giro de los acontecimientos, 21 miembros del grupo delictivo fueron detenidos. A pesar de la pérdida de vidas y las heridas, las fuerzas gubernamentales finalmente lograron prevalecer sobre los delincuentes y aseguraron la captura de Ovidio Guzmán López. Después de su arresto, Ovidio fue trasladado en un helicóptero desde Cacán hasta la prisión de máxima seguridad en el altiplano, situada en Ciudad Juárez. Es irónico e impactante que esta institución sea considerada el lugar de reclusión más seguro de México, siendo el mismo sitio del que escapó el Chapo en 2015. Antes de continuar, nos gustaría mencionar que si este video te resulta interesante, por favor, haz clic en el botón de me gusta, ya que nos motiva a trabajar aún más en nuestros videos. Sin embargo, Ovidio Guzmán López optó por un camino distinto, al menos hasta el momento. Nunca intentó escapar. Su acción sorprendente ha conmocionado al mundo del cártel. Desde la reclusión de Ovidio, surgió un mensaje inesperado, una sola palabra, pero de poder inmenso, perdón. Esta enigmática disculpa dirigida a su familia y a los habitantes del distrito Jesús María, el mismo lugar de su arresto, dejó perplejas a las autoridades. El motivo detrás de esta disculpa ha sido un misterio, aunque las crónicas del caos desatado y la violencia atroz que envolvió la ciudad después de su detención cuentan una historia aterradora por sí solas. Aunque es común esperar cierta resistencia de parte de los miembros de pandillas ante el arresto de una figura prominente como Ovidio Guzmán López, la magnitud del terror que se desató tras su captura tomó a las fuerzas del orden por sorpresa. El arresto provocó una respuesta furiosa por parte de los miembros armados de la pandilla, quienes inundaron las calles con un estallido de violencia, en un intento desesperado por liberar a su líder. En cuestión de horas, bloquearon carreteras e incendiaron numerosos vehículos. Esta reacción extrema marcó un nuevo y preocupante nivel de violencia, incluso para aquellos encargados de mantener la ley y el orden. Sorprendidos por la escala y la furia desatada en tan poco tiempo, ¿qué te sugiere esta reacción tan extrema en un intento por liberar a un líder del cártel? La difusión masiva de impactantes videos mostrando autobuses incendiados, bloqueando las vías principales, es un testimonio visual de los caóticos sucesos que siguieron al arresto de Ovidio, en medio de ese ambiente de tensión y caos. Su disculpa parece un punto de inflexión intrigante. Sin embargo, su gesto, aunque parece sincero a primera vista, no ha traído el consuelo ni la reconciliación a los residentes y a las víctimas de la violencia. Estos eventos inquietantes han dejado una huella indeleble en la comunidad. La rareza de una disculpa proveniente del mundo del cártel parece un contraste inconcebible en un espacio público. El enigma que rodea la disculpa de Ovidio ha dejado a todos en suspenso. ¿Era un remordimiento por el caos desatado antes y después de su arresto? ¿O estaba relacionado con los estragos materiales, los vuelos cancelados, y el trauma colectivo que se transformó en un escenario inesperado de desolación? ¿O quizás era un lamento por las actividades violentas ejecutadas por el cártel bajo su mando? Las preguntas persisten, dejando a todos en busca de claridad sobre las verdaderas intenciones. Tras estas palabras inquietantes, lo único que queda claro es que Ovidio ha ofrecido disculpas. Y por el momento, eso es todo. Mientras la enigmática disculpa de Ovidio sigue generando interrogantes en México, su padre, el Chapo, desde su celda en la prisión de máxima seguridad de Estados Unidos, busca llamar la atención. Este famoso narcotraficante afirma estar siendo sometido a torturas psicológicas por parte de las autoridades carcelarias estadounidenses, y ha dirigido un apasionado pedido al presidente de México, López Obrador, solicitando ayuda. En resumen, el Chapo básicamente solicita, ¿Podrías gestionar mi traslado de regreso a México para cumplir mi condena allí? Honestamente, esta petición es sumamente inusual y ardua, algo que la mayoría de reclusos ni siquiera se atreverían a plantear. Sin embargo, como bien sabes, el Chapo no es un recluso común. Ejerce una influencia considerable en México, y, de ser trasladado allí, definitivamente recibiría un trato privilegiado. Uno de sus abogados califica la solicitud del Capo como un llamado de socorro. Unas afirmaciones contundentes, dada su reputación, como uno de los narcotraficantes más notorios de la historia. En su apogeo, pocos se atrevían a desafiar al Chapo, lo que hace que estos pedidos actuales resulten sorprendentes. El Chapo, a pesar de su reputación, mostraba un lado amable para aquellos que lo conocían personalmente, siendo descrito como un hombre de buenos modales. Sin embargo, cuando se trataba de los asuntos serios y del mundo del narcotráfico, su mentalidad cambiaba drásticamente, adoptando la ferocidad de un demonio. Quizás sea sorprendente que alguien con tal historián ahora emita quejas sobre su tormento psicológico. Lo curioso es que este escenario se asemeja al trato que él mismo dispensaba a sus víctimas cuando estaba en libertad. Aunado a ello, se cree que su padecimiento psicológico podría provenir de la soledad y aislamiento. Según informes de varias fuentes, esta podría ser una realidad. Un artículo reciente del Daily Mail señala que el Chapo permanece en confinamiento solitario durante 4 de los 7 días de la semana. Es decir, solo tiene la oportunidad de salir al exterior 3 veces a la semana. Y en esas ocasiones, su movimiento se limita a una zona sin luz solar. Uno de los abogados del Chapo, José Ruiz Rodríguez, afirma que, en los 6 años que lleva en los Estados Unidos, no ha visto la luz del sol. Rodríguez ha expresado que su cliente está experimentando un intenso tormento psicológico y ha documentado esta situación al enviar un correo electrónico detallando la petición de su cliente a la Embajada Mexicana en Washington. De alguna manera, estas inquietudes han llegado a los oídos del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien ha manifestado su disposición a considerar esta situación. Aunque las posibilidades de que el presidente logre orquestar el retorno del Chapo a México, son limitadas, debido a los acuerdos de traslado de prisioneros entre Estados Unidos y México. La gravedad de los crímenes del Chapo, complica aún más la viabilidad del traslado. ¿Qué piensas de la situación en la que se encuentra aislado gran parte de la semana? Además, la súplica del Chapo para ser transferido de regreso a México plantea una complejidad adicional. ¿Cómo crees que se resolverá este conflicto entre su solicitud de traslado y los acuerdos internacionales existentes? En el caso de Ovidio, su disculpa pública, aunque aparenta reflejar arrepentimiento, tiene un alcance limitado en términos de consuelo para las víctimas de sus delitos. Su situación actual se equipara a la de su padre. Las autoridades lo acusan de estar involucrado en la muerte de un cantante que se negó a actuar en su boda, entre otros crímenes. Por añadidura, Estados Unidos ha solicitado oficialmente la extradición del joven de 33 años. Si se materializan los planes, podría enfrentar un futuro tras las rejas en una prisión estadounidense. Siguiendo los pasos de su padre, ¿Puede su disculpa cambiar la percepción de la opinión pública sobre él? El potencial fin del reinado de Ovidio, en un momento considerado el sucesor del Chapo, marca un triste desenlace. Dada la naturaleza del entorno en el que él creció, parece difícil imaginar cómo habría podido evitar este destino. ¿Crees que, de alguna manera, el Chapo podría haber protegido a su hijo de este estilo de vida traidor? Nacido el 29 de marzo de 1990 en Culiacán, México, Ovidio Guzmán López, creció en un entorno donde, a pesar de su educación formal, el llamado cártel siempre estuvo presente, a los cinco años. Fue matriculado en el Centro de Educación y Cultura Auzubel, en la Ciudad de México. Sin embargo, su conexión con el mundo del crimen organizado, liderado por su padre, el Chapo siempre estuvo latente. La detención inicial de su padre en 1993, aunque no confirmada en su totalidad, parece haber sido la excusa perfecta para adentrarse en este mundo. A pesar de su educación, varias fuentes confiables indican que la carrera académica de Ovidio se detuvo en sexto grado, justo antes de unirse oficialmente al cártel. Antes de su arresto, el Chapo y el cártel de Sinaloa, con Ovidio y otros miembros de la familia, como su hermano Iván, eran la imagen pública. Sin embargo, el éxito del grupo se debía en gran medida a la astucia del Chapo. La infancia del Chapo estuvo marcada por un entorno tóxico, agravado por la extrema brutalidad de su padre, y su atractivo por los beneficios económicos del narcotráfico, desviaron su atención. En los años 60, él y sus primos empezaron vendiendo marihuana a traficantes locales. Sin imaginar que estos pequeños pasos, lo llevarían a convertirse en el narcotraficante más notorio del mundo. En los años 70, su búsqueda por destacar lo llevó a colaborar con Héctor Luis Palmer Salazar, estableciendo rutas de tráfico entre Culiacán y Estados Unidos, que más tarde, les permitirían introducir toneladas de cocaína en el país vecino, generando enormes beneficios. A medida que avanzaban los años, su destino en el mundo del crimen organizado, se volvía más definido. El Chapo y Miguel Ángel Félix Gallardo, marcaron un encuentro significativo en la historia del narcotráfico. Félix Gallardo, un coloso en el mundo del crimen, quedó impactado por la pasión y el celo del Chapo, viendo en él un potencial sin igual. Fue así que decidió instruirlo en las complejidades del negocio y el Chapo, hambriento de conocimiento, absorbió cada enseñanza con una sed insaciable. La detención de Gallardo en 1989 marcó un punto de inflexión. El Chapo sintió que era el momento de tomar las riendas y establecer su propio dominio en el mundo del tráfico de drogas, dando origen al cartel de Sinaloa. Sus rutas de tráfico eficientes impulsaron un aumento notable en el flujo de drogas desde México hacia Estados Unidos, consolidando su posición como un titán del negocio. El reinado de El Chapo era indiscutible. Su cártel, aunque era el líder visible y la figura central, contaba con aliados estratégicos como Ismael Elmayo Zambada García, quien se erigió como su mano derecha, más allá del mundo criminal. El Chapo se convirtió en una figura influyente y poderosa en la sociedad, acumuló una riqueza monumental, siendo catalogado entre los 10 hombres más ricos de México en 2011. Su estilo de vida era equiparable al de una celebridad moderna, participando en eventos de alto calibre y liderando proyectos filantrópicos, que lo convirtieron en una suerte de Robin Hood mexicano. En 1999, su expansión abarcó la producción y distribución de metanfetaminas, extendiendo su imperio a múltiples países, desde China y Tailandia hasta la India. Aún estando tras las rejas en Guatemala en 1993, mantuvo el control sobre su vasto imperio. Su escape audaz en 2001, inició un juego de estrategia con las autoridades mexicanas, siempre logrando burlar sus intentos de arresto, siempre un paso adelante, desafiaba a las fuerzas del orden, empleando tácticas como refugiarse en el Triángulo Dorado, una zona vital para el tráfico de drogas. A pesar de sus maniobras, no era inmune, pero siempre parecía evadir a sus perseguidores ileso. Su séquito de seguridad constaba de un auténtico ejército de guardaespaldas, hasta 200 hombres, altamente entrenados y equipados con la más avanzada tecnología, moviéndose en aviones privados y vehículos blindados. Su destreza para escapar de las fuerzas del orden, lo convirtió en un personaje legendario, manteniendo a la sociedad y a las autoridades en constante desconcierto. El Chapo, con una determinación inflexible, se sumergió en una nueva vida, como fugitivo, con un atrevimiento que desafiaba a lo establecido. A pesar de estar bajo el radar de la ley, se movía como si estuviera a la vista de todos, actuando sin preocupación, como si las reglas no aplicaran a él. Su personalidad desafiante y su confianza innata lo convirtieron en un ícono incluso en el mundo criminal. A pesar de su estatus de fugitivo, el Chapo no se escondía, siguió viviendo su vida sin miedo, mezclándose con figuras de renombre y artistas del mundo del entretenimiento, desafiando todo protocolo de discreción que se esperaría de alguien que estuviera huyendo de la ley. Para cualquier otro delincuente en fuga, este tipo de exposición sería considerado de alto riesgo. Pero para el Chapo, esta conducta se convirtió en su sello distintivo, desafiando las normas de lo que se esperaba de un prófugo. Sin embargo, su deseo insaciable por el lujo y la vida ostentosa lo convirtieron en su talón de Aquiles. Esta manera de llevar la vida al límite, desafiando a las autoridades e integrándose a la élite social. A la larga, se convirtió en su perdición y fue en el año 2016 cuando su escondite en los mochis fue descubierto y tras un intenso enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y los miembros del cártel de Sinaloa, fue arrestado cerca de Juan José Ríos. Esta fue la tercera vez que caía bajo arresto y aunque pudo haber intentado otra maniobra para escapar de la prisión, las autoridades no estaban dispuestas a tolerar sus juegos El amplio imperio ilícito de El Chapo lo hizo blanco de acusaciones que iban desde tráfico de drogas hasta lavado de dinero y asesinato en varios estados de Estados Unidos. Incluyendo Chicago y Miami, rápidamente se reabrieron las conversaciones de extradición entre México y los Estados Unidos y ambos países llegaron a un acuerdo, aunque con una cláusula que establecía que no sería condenado a muerte, incluso si se lo encontrara culpable de homicidio. El 19 de enero de 2017, El Chapo fue extraditado a los Estados Unidos y trasladado a una prisión de máxima seguridad en Nueva York. En noviembre de 2018, se llevó a cabo su juicio ante los tribunales estadounidenses, un hito crucial en el complejo y notorio historial criminal de este líder del narcotráfico. El juicio de El Chapo comenzó oficialmente y un año más tarde, fue declarado culpable de todos los cargos en su contra. El jurado lo sentenció a cadena perpetua y en presencia de su esposa, Emma Coronel Aispuro, el capo del narcotráfico, también fue condenado a incautar 12.6 mil millones de dólares de sus lujosas mansiones en México. Esto marcó el fin de su vida como uno de los líderes más prominentes y enigmáticos del mundo del narcotráfico. El vacío de liderazgo dejado por El Chapo en el cártel de Sinaloa fue abismal a lo largo de los años. El Chapo había sido responsable tanto del éxito como del fracaso del cártel. Su habilidad para manejar a su gente y sus tácticas ultra eficientes en el comercio de drogas permitieron que El Cártel experimentara más éxitos que fracasos. El cártel, bajo su liderazgo, se convirtió en una fuerza dominante en el tráfico de drogas, no solo en México, sino a nivel global. Tras su extradición a los Estados Unidos, sus cuatro hijos, Iván Archibaldo, Jesús Alfredo, Ovidio y Joaquín Jr. ascendieron como miembros prominentes del cártel. Ellos, al igual que El Chapo, eran testarudos y no estaban dispuestos a permitir que otro hombre gobernara el imperio de su padre. Establecieron un grupo dentro del cártel conocido como Los Chapitos, creando una fricción significativa en la organización. El surgimiento de Los Chapitos creó una bifurcación dentro del cártel. Este grupo presentó tácticas más progresistas, alejándose de las rutas tradicionales del tráfico para explorar la producción y venta de drogas sintéticas, como el fentanilo, generando nuevas fuentes de ingresos. La posición de Los Chapitos y el control que ejercían resultó en un incremento de la violencia, mientras el gobierno mexicano prefería un enfoque menos violento para combatir a los cárteles. La respuesta del cártel fue intensificar sus actividades delictivas. En medio de todo esto, Ovidio Guzmán López, uno de los hijos de El Chapo, fue el objetivo principal de las autoridades y la DEA. En 2019, fue acusado por múltiples delitos de tráfico de sustancias ilícitas, evadiendo su rápido ascenso en el mundo criminal. La captura de Ovidio en enero de 2023 fue un evento de gran magnitud, desencadenando una ola de violencia en la región de Culiacán, lo que puso de manifiesto la fragilidad de la política gubernamental frente al poder de los cárteles. La estrategia de abrazos en lugar de balas, propuesta por el presidente López Obrador, resultó insuficiente ante la creciente violencia. Aunque la administración de López Obrador había sido criticada por su supuesta complacencia con los cárteles, el arresto de Ovidio marcó un respiro necesario para el gobierno, bajo la presión por su enfoque en la lucha contra el narcotráfico. Este episodio marca un punto en la historia que sigue evolucionando, donde la violencia y el poder desafían las estrategias de abordaje del gobierno. La historia de la familia Guzmán y su participación en el mundo del narcotráfico refleja una realidad más amplia de la lucha contra las drogas en México y destaca la complejidad de una situación que sigue desafiando las estrategias gubernamentales. La captura de Ovidio es un capítulo en constante evolución y el futuro aún está por escribirse en esta intrincada historia. Con esto nos despedimos por hoy. Esperamos que hayas disfrutado del video y encontrado esta información fascinante. No olvides dar me gusta, compartir y suscribirte a nuestro canal. Además, activa la campana de notificaciones para estar al tanto de más novedades sobre el Chapo. Estamos seguros de que te gustaría e importaría tener acceso a más información intrigante. Gracias por tu atención y esperamos verte en nuestro próximo video. ¡Gracias!